Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus especial última hora de Lidia Lozano muy atentos a lo que está pasando con Lidia ya dijimos que desde que perdió Salome ha perdido casi la ubicación y también recordar que en los últimos años no lo ha pasado muy bien con la pérdida de su hermano que fue lo que más le impactó en la época del bicho Lidia se estaba recuperando, empezaba a trabajar de colaboradora en Mañaneros y de repente ha desaparecido, eso sí, para trabajar en el programa Baila Como Puedas que es una especie de Mira Quién Baila de Televisión Española que se va a estrenar muy prontito la cosa está en que por culpa de este programa a Lidia le han preguntado si estaría dispuesta a colaborar bailando en esto de Eurovisión de la canción Zorra y ella dice que por supuesto que encantada, que la canción le encanta que le encanta que sea una cantante de 55 años la de Nebulosa y que bueno, si es lo que piden las redes porque es verdad que es una petición de las redes pues que ella lo haría, yo entiendo que en broma porque vamos la cosa está en que ella se atreve a decir que los que sobran de esa actuación son los bailarines del fondo que casi es el cebo de la canción es parte de todo ese sketch que tiene montado dice que los quitaría o que les cambiaría la ropa y que ella, vamos, que le daría como más imagen, más glamour no sé, yo creo que está perdiendo su norte y no se da cuenta de una cosa y es que cuando acabe el programa de baile seguramente su futuro en televisión esté en, vamos, entre cuerdas porque ella sigue con un contrato con la fábrica de la tele productora que todavía no ha desaparecido y técnicamente se pasaría a esto de los fabricantes de, fabricantes de estudio de Oscar Conejo y Adrián Madrid con un futuro más que incierto comentad, opinad, darle like al vídeo y suscribirse beso enorme, chao chao si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena nos vemos y